Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos de nuevo en la preciosa ciudad de Alicante, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Y os vamos a enseñar uno de los barrios que está cambiando sin parar. Bienvenidos a Benalúa. Lo primero que tenéis aquí en la pantalla es un mapa sobre dónde se sitúa el barrio de Benalúa aquí en la ciudad de Alicante. Como veis hay muchísimos barrios y este es uno de ellos. Realmente es un histórico barrio de nuestra ciudad de Alicante. Y en esta zona, en Benalúa, viven más o menos 9.500 habitantes. Al menos esto fue en 2023. Limita con diferentes barrios. A nuestra izquierda estaba el barrio Ensanche Diputación, estaba el puerto de Alicante. Y también al norte está separado con el barrio de Alipar. También lo vamos a ir viendo en los próximos vídeos. Al este y al sur con el barrio Ensanche Diputación, que es el que os he comentado. Y al oeste con el barrio Polígono de Babel y Gran Vía Sur. Realmente, esta zona nació como un proyecto, ¿vale? El barrio como tal de emprendedores alicantinos que fundaron una sociedad, los 10 amigos, para construirlo. Eligieron esa zona, curiosamente, era un terreno llano de huerta con alguna casita rural frente al mar. Ahora, obviamente, ya no es el caso porque está en la zona del puerto, pero antes era así. La idea era crear un núcleo de población que sería autosuficiente, ¿vale? Donde se pueden realizar las personas y trabajar no depender de nadie. Nunca por completo se llegó a realizar la idea de ellos. Han salido muchas calles amplias aquí en el barrio, mucha vegetación verde, como podéis ver, palmeras, árboles altos, sombra natural. Y este barrio lleva el nombre, no todo el mundo lo sabrá, de Marqués de Benalúa, el presidente de la mencionada sociedad como tal. La construcción de este barrio empezó en 1884 y las obras duraron cinco años y era uno de los más prósperos y modernos por aquel entonces de la ciudad. Pero después, pues, tuvieron problemas con financiación y solamente se construyeron algunas casas de las previstas en general. El resultado, pues, tenía una plaza pública, queremos saberla, no preocuparse, el mercado, teatro e iglesia. Y, obviamente, las bonitas vistas. A día de hoy, el barrio está cambiando muchísimo. Hay muchas viviendas y edificios enteros de nueva construcción y algunos de ellos los estamos viendo ahora mismo en frente de nuestros ojos. Aquí sí que hemos visto que hay apartamentos, sobre todo, dos, tres, cuatro dormitorios. Y los apartamentos rondan, pues, a partir de 200 y algo mil euros de nueva construcción, ¿vale? Esto es que todavía se está construyendo. Una vez que se termine la construcción, el precio tiende a ser más grande del que cuando se compró sobre plano. Porque, obviamente, era previsión de costes y al final siempre sale un poco más caro, siempre salen imprevistos. Y de ahí que cambia el precio. Pero todavía se pueden encontrar las viviendas en estos edificios de aquí. De hecho, tenemos a varios clientes que están interesados en estas propiedades. Y, realmente, para alquilarlo como turístico, por ejemplo, comprar para inversión nos serviría. Al no ser que se comprara como inversión para alquiler de larga duración. Por lo demás, como vivienda habitual, creo que es una zona estupenda. Cerca hay pasos verdes, carriles bici para llegar hasta lo que es el puerto, hasta la playa, hasta la explanada, hasta los otros barrios. Y, sinceramente, ahora puede ser que haya algo más de ruido porque está la construcción por todas partes. Así que, sinceramente, creo que los vecinos están muy cansados de todos los ruidos que provienen de las casas. Y no pueden llegar a esperar a que termine la obra y que ya no haya más ruido en toda esa zona. Pero era algo de esperar porque habían solares vacíos. Y, con el tema de la vivienda, obviamente, muchas promotoras se lanzaron a construir nuevas viviendas. El problema es que estas viviendas tienen el coste, aún así, bastante más elevado por toda la situación que hay a día de hoy en nuestro país y en otros países del mundo. Y, incluso, si lo se pusiera para alquilar, se va a alquilar bastante caro por mínimo 1.300, 1.200 euros al mes. Y no todo el mundo lo puede pagar. Aquí tenemos al lado uno de los colegios, por cierto, en el barrio de Benalúa. También hay colegio. Y, como va bajando, ¿veis? Pone Benalúa School Welcome. La verdad es que se ve bastante, bastante cuidadita. Se ve un buen lugar. Es un colegio muy, muy grande también. Eso sí. Y, desde aquí, solo se ve lo que es el techo. Pero todo se encuentra en la parte de abajo porque es una cuesta. Este colegio tiene lugares amplios para los niños, para jugar. La verdad es que parece un colegio que sí que tiene bastante sitio para todos sus alumnos. Y ahí enfrente lo que veis es la zona del puerto, de la carga como tal, de las cosas que no es turístico, digámoslo así. Aparte de eso, ¿qué es lo que hay en el barrio? Aparte, obviamente, del colegio. Este es el colegio público Benalúa. Se llama tal cual. Este colegio. También, cerca están las famosas chimeneas de Benalúa, que son estas de aquí. Las dos chimeneas que podéis ver ahora mismo enfrente nuestra. Y estas chimeneas, pues, son de los pocos restos de arqueología industrial que aún sobreviven en la ciudad. La más alta de las dos mide cerca de 25 metros, fijaros. Realizadas en ladrillo. Y se encuentran delimitadas, pues, para que nadie vaya, nadie pise, nadie intente subir o meterse dentro. Así que lo tienen bastante vallado y guardadito, como podéis ver. Pero es algo curioso de esta localidad. En toda esta zona también se encuentran muchos negocios y lo vamos a ver. Hay academias para estudiar, para ser policías, club de karate, diferentes tipos de gimnasio, pilates, incluso yoga. Hemos visto centros específicos, fisioterapia, estación de servicio, o sea, gasolinera, también está por aquí. Tenemos bares, restaurantes, cafeterías, diferentes ferreterías, tiendas tipo estanco, como tabacos. Un parque, que es el que veis ahí abajo. Hay como una zona infantil y zona para sentarse. No hay mucho verde ahí. Hay otras zonas donde sí, aquí en el barrio, y lo veréis en el video de hoy. Pero también es una zona, pues, para salir a pasear. La verdad es que no son como senderos porque van cerca de la carretera, pero aún así son buenas zonas para realizar deporte, salir a correr. Sí que está muy bien. Esta es la avenida Catedrático Soler, lo que tenéis enfrente nuestra, donde termina esta callecita pequeña y empieza la más grande. Y esta avenida tiene muchos negocios. También tiene supermercados importantes, como por ejemplo el supermercado Mercadona, que está en toda esta zona. Hay muchos servicios tipo fruta y verdura, herbolario y para farmacia también. Colegio diocesano San Juan Bautista, colegio concertado. Está por aquí cerquita. Justo al lado de la parroquia San Juan Bautista. Entonces, por eso está ahí, es un colegio concertado. Los colegios concertados suelen ser mucho más baratos que los colegios privados. Dependen de la iglesia, en la casi gran mayoría de los casos, si no todos. También hay que llevar uniforme. Son colegios católicos, pero en muchos casos se puede elegir. Si se lleva a la religión o si se lleva a ética, como comportamiento, emociones, etc. Lo llaman aquí. Tenemos también tienda de telas. Por aquí diferentes empresas de paquetería y mensajería. Aquí está Mercadona, lo podéis ver. Justo está la frutería que os hemos comentado antes. Algún que otro barecito y el herbolario que está por ahí. En esta avenida también hay transporte público, lo que es bueno. Conecta con diferentes partes de Alicante Ciudad. Y obviamente para moverse está bien. Pero sinceramente, nosotros desde aquí hemos llegado a la estación de Renfe, a Plaza Luceros. Se puede ir andando, ¿vale? Sí que se puede. Se tarda un poco, sí. Pero andando perfectamente se puede ir y volver y uno no se cansa. Es un camino llano. En la sombra, la gran parte, porque sí que hay árboles o edificios que proporcionan sombra. Que eso es lo positivo. Y sin problemas se puede ir. Si hace falta ir a algún sitio más rápido, a veces es ir andando. Porque para aparcar, sí que he visto que en la zona de Benalúa tenemos dificultad para aparcar. Hay parkings privados donde hay que entrar y pagar por estacionamiento. Pero toda esta zona, aunque sea zona blanca, que se supone que se pueda aparcar. O zona azul, lo que sea. No hay espacio. Hay este problema de aparcamiento. Comentadnos si hay alguien que vive aquí. ¿Cómo lo veis vosotros? Pero yo sí que he visto que en esa zona, cada vez que venimos aquí, es bastante complicado aparcar. A no ser que uno tenga suerte y alguien justamente salga de algún espacio. Centro de salud de Benalúa. También se encuentra por aquí cerquita. Aquí a nuestra derecha. No lo voy a enseñar mucho, ¿vale? Es una campaña contra el hambre. Y ahí está el edificio de Cáritas, también justo a la derecha. Es un centro de atención de Cáritas. Y me imagino que entregarán comida o lo que sea, aprenderán como ayuda para la gente que les hace falta. Entonces no voy a grabar mucho por cuestiones civilizadas humanas, ¿de acuerdo? Tampoco es eso. Pero que sepáis que aquí justo se encuentra este edificio. El otro lugar se llama Manos Unidas, campaña contra el hambre. Para que lo sepáis, por si alguien lo quiere ver, investigar, tal vez colaborar o alguien necesita ayuda, lo que sea, pues lo podéis mirar justo ahí. Y a nuestra izquierda está el centro de salud. Lo habéis visto, es bastante grandecito. Es decir, al lado está el supermercado Oriental y Bazar. Hay una pastelería. Y lo que veis detrás es la parroquia San Juan Bautista, justamente. Detrás de ella es donde se encuentra el colegio concertado. Clínica veterinaria también está por aquí cerquita. Otra farmacia. Clínica veterinaria siempre es importante. El centro de salud es bastante grandecito. Al menos es lo que se ve desde fuera. Luego ya, obviamente, tal vez la gente que vaya aquí tenga opinión diferente, pero desde fuera se ve que tiene bastantes especialidades. O al menos que debería tener una buena atención porque es un edificio grande. No es algo básico, al menos de primera vista. Hay artistas de uñas. Hay diferentes tipos de talleres de mecánica en esa zona. Muchos hemos llegado a ver también. Y hay despachos de abogados por aquí, también muchos. Y todo esto tiene una explicación bastante sencilla. Y la explicación es que en toda esta zona se encuentra, lo primero es el Palacio de Justicia, que lo veréis también. Es el juzgado, en general juzgados de Alicante, junto con el juzgado de instrucción número 4. ¿Qué significa? Es un edificio gigante donde cualquier juicio, declaraciones, penas, todo esto se hace aquí. Por lo tanto, los abogados, los despachos los tienen que tener cerca para un desplazamiento bastante más fácil. También el registro civil número 1 se encuentra por aquí cerquita. Y la Dirección Territorial de Educación. Aparte de diferentes otros lugares que también pueden necesitar la presencia de un abogado o un abogado. Aquí en la frutería, verdurería, tenemos alguna frutita, verdura, un eurito, bolsita, que está bastante bien el precio. Y en general decir que el barrio tiene todo lo necesario para vivir. Sinceramente, hay de todo. Hay farmacias, hay algunas inmobiliarias, talleres, vimos muchos, junto con cosas legales, ¿no? Abogados, diferentes tipos de gestorías, juzgados, servicios varios de todo tipo. La avenida de Aguilera, que es la que está justo en la parte de arriba, la veréis también ahora, no preocuparse. Es donde se encuentra, en las diferentes mutuas de prevención laboral, donde se encuentra ONCE, que es una organización de servicios sociales muy, muy grande en España. Y es la que ayuda a encontrar empleo a gente que tiene diferente tipo de discapacidad o que necesitan pues atención especial en ese sentido. Gente con síndrome de Down o con espectro autista, por ejemplo. Todo eso pues ayudan, se inscriben ahí y les ayudan de cierta manera. También hay centros de ortopedia. Hay un parque que se llama Parque La Placeta, muy agradable. Tiene muchos espacios verdes para los niños para jugar, columpios. Y tiene una fuente de agua donde la gente pues se viene, lee un periódico, se coge un café para llevar o con los niños jugando, mientras que montan un patinete, juegan con la pelota. Entonces es un lugar bastante, bastante agradable, he de decir. Y lo más importante es que en esta zona también existe el Mercado Municipal de Benalúa. El Mercado Municipal es un edificio, ¿vale? Uno de los primeros aquí en la zona. Y justo cerquita de él se hace el Mercadet. Como un mercado de alimentos frescos, pero no está todos los días, ¿vale? Solamente creo que es los jueves. Recordad que aquí en España, cada municipio, cada pueblo, población, ciudad, tienen diferentes tipos de mercadillos o mercados. Mercado pues será cuando tiene mercadillos que tiene un poquito de todo. Ropa, complementos, comida, fruta, verdura fresca, panes, etc. Pero en este caso el Mercadet de aquí es el mercado de alimentos frescos sobre todo. ¿Vale? Se abre desde las 8 de la mañana por aquí en esta zona. Mirad, incluso asociaciones. Asociaciones para aquellos que necesitan ayuda con síndrome de Down también. He visto asociaciones aquí que trabajan con los niños que tienen el síndrome de Asperger o que tienen TEA también. Hay muchas asociaciones de este tipo cada vez más y más. Y hablando del mercado, justo ahí enfrente está el edificio del mercado a nuestra izquierda. Y en toda esta calle es donde se hace el mercado. El mercadillo o mercado de los jueves. ¿Vale? Ahí sí que hay fruta, verdura fresca, hay aceitunas encurtidos. Y la gente local, pues la verdad es que van aquí a comprar sus cositas por la mañana. Algo local de productores, agricultores locales también que se agradece mucho. Y se ayuda de cierta manera, digamos, a ellos para que sigan adelante. Este es el mercado de Benalúa. Vamos a entrar adentro a ver si podemos ver lo que hay. La última vez no hemos entrado, pero han dicho que hay muchas cosas que están cerradas. Vamos a ver, porque es por la mañana, ¿no? Debería estar cerrado. Aquí tenemos algo de pescadería. Pescados de diferente tipo. Aquí tendría que haber charcutería, pero está todo cerrado. Congelados está cerrado. Lo único pescado de marisco vemos aquí. Aquí nada, congelados nada. Carnicería. Mirad, aquí tenemos solamente carnicería por este lado. Carnes de diferente tipo, embutidos, también carne picada, lo que sea, pollo, cerdo, ternera. Esto está cerrado, gastronómico. Enfrente también está cerrado, que son verduras. Y hay también productos cárnicos, también está cerrado junto con un bar. Entonces, realmente no está todo abierto. Algunos se alquilan, se venden los puestecitos. Es un poco triste, pero sí que hay algo básico. Sobre todo carne y pescado, que es lo más importante. Sí que existe ese mercado y se puede utilizar perfectamente. Ojo, más o menos el precio sería igual. O a veces un poquito más caro que en los supermercados. Porque se supone que lo traen fresco de la lonja. Aunque en supermercados también es así. Pero creo que tienen como menos margen, ponen. Así que es algo más barato. Tiendas de electrodomésticos están por aquí también. Diferentes tipos de aire acondicionado. Incluso carritos para la compra aquí. Que no se ve mucho con el cristal. Pero carritos de la compra también los hay. Hay tiendas típicas del barrio. Lo que veis, relojería, joyería, loterías. Estudio de tatuajes. Incluso también una autoescuela. Vanessa Secret. Es como Victoria's Secret. Incluso los colores son iguales. Madre mía. Me imagino que eso será un lugar como de lintería. De cositas así. Para mujeres. Qué curioso. Porque es igual que Victoria's Secret. Interesante. Cafetería, pastelería. Tenemos por aquí. Algunas tiendas están cerradas. Otras abiertas. Pero sin lugar a duda. Aquí hay bastantes, bastantes negocios. Vamos a hablar ya que toca sobre los precios aquí. Hemos visto que para comprar había como 180 inmuebles en el barrio de Benalúa como tal. Y para alquilar había como 25 o 26 propiedades. No es mucho, pero teniendo en cuenta que es solo un barrio, no es toda la ciudad, pues es bastante para un barrio. Aquí tenemos para comprar desde 33.200 euros, pero esto es un piso ocupado, ¿de acuerdo? Es el único piso ocupado que vi en los anuncios. Así que aquí no debe proliferar demasiado la ocupación. O al menos no se venden esos pisos. Y es de dos dormitorios, 81 metros cuadrados, quinta planta sin ascensor. Después tenemos un piso de tres dormitorios. Los hay a partir de 113.500 euros, 85 metros cuadrados. Es una tercera planta. Algunos de estos edificios tienen ascensor, otros no, porque si son los más antiguos, incluso puede llegar a ser. Y ese es el gran problema que quinta planta, por ejemplo, puede llegar a ser sin ascensor, como en el primer caso. Nadie indica que debería tenerlo para cinco pisos. En nuestro país es habitual, pero aquí para nada lo era. En los tiempos antiguos. Así que edificios así, como veis, pueden no tener ascensor perfectamente. Y eso es un problema, sobre todo, para la gente más mayor ya, que les duelen las rodillas o la cadera. O no pueden subir, digamos, tantos tramos de escaleras con la salud. Y esas viviendas tardan más en venderse porque la gente prefiere una vivienda con ascensor mirando hacia el futuro. Lo siguiente que tenemos un piso de dos dormitorios. Hay a partir de 125.000 euritos, 60 metros cuadrados. Es un bajo exterior y es un piso, obviamente. 144.000 euros valdría un piso de 145 metros cuadrados. Cuatro dormitorios. Es una quinta planta de nuevo sin ascensor. Un piso que está bien, pero es una quinta planta sin ascensor. Duplex, que es un piso de dos plantas, que no llega a ser una casa. 155.000 euros, aún así está bien, pero es de un dormitorio tan solo, 82 metros cuadrados. Áticos los hay, que también el precio está bien. Este sería para reformarlo entero. Ponen cómo podría verse para atraer, digamos, a la gente o encender la imaginación. Pero realmente es para reformarlo, ¿de acuerdo? Las primeras fotos a veces las ponen así para que la gente se imagine cómo quedaría. 220.000 euritos, tres dormitorios, 105 metros cuadrados. Un ático, creo que era la séptima planta. Para alquileres. Hay desde 675 euros al mes. Es un piso de un dormitorio, 56 metros cuadrados. Entonces, esta agencia, alquiler seguro, esta agencia no alquila a los extranjeros como tal, prácticamente. Aquellos que nada más llegan aquí por primera vez, no tienen un contrato fijo, buen contrato que cubra más de tres veces el importe de alquiler, no lo van a alquilar. ¿Por qué? Porque lo hemos intentado, lo hemos preguntado y nos lo han contestado. Han sido muy majos. La verdad, no tengo ninguna queja de ellos. Simplemente que ellos tienen sus formas de trabajar y en este caso han dicho que necesitan tener la nómina española, la cuenta del banco, la pensión de aquí de España, algo fijo, algo de buen importe. Y entonces, si no, pues obviamente esa agencia no serviría para alquilar algo. 700 euros al mes vale un piso de tres dormitorios, 78 metros cuadrados. 900 euros, dos dormitorios, 95 metros cuadrados. Un estudio que se alquila solamente de septiembre a junio, vale 950 euros al mes, pero es porque es prácticamente nuevo, es reformadito, a estrenar, muy, muy bonito, de decir, pues de ahí el precio y la zona también. Lo más caro que hemos encontrado es un ático con vistas al mar, se considera una vivienda de lujo. Tres dormitorios, 275 metros cuadrados y de ahí el precio, 3.000 euros. Y hemos parado justo en este parque, La Placeta, la pequeña plaza con la fuente de agua que a nosotros nos gusta tanto, un lugar muy idílico, una oasis en la ciudad. Así es el barrio de Benalúa en Alicante. Esta plaza no la hemos descubierto en los anteriores vídeos, hemos visto muchas cosas nuevas, muchos edificios de nueva construcción que se están creando muy, muy cerquita de todos los servicios de la Estación Utrena y del centro de Alicante. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal con las últimas noticias desde España. Adiós.